Hola, soy Vanina Villarruel, docente. Les cuento que formo parte del Partido Federal Lista 8 y aprovecho este momento para comentarles también sobre alguno de nuestros proyectos que es implementar espacios no formales de aprendizaje. Nuestro proyecto es crear Casa Huerta, donde todos aquellos jóvenes que han quedado por fuera del sistema educativo tengan la posibilidad de asistir y estar en contacto, no solo con animales, sino también en granjas y adquirir conocimientos, esos contenidos básicos que les van a ayudar para su desarrollo personal y de este modo poder insertarse en el mercado laboral. Es por eso que este 14 de noviembre los invitamos a que nos dejen ser su voz y voten lista 8. Muchísimas gracias.